Así es hermanos, el día de hoy cracks vamos a analizar a un grandioso mutante que este mutante es una tremenda joyita del gen necro hermanos y porque digo una tremenda joyita del gen necro porque mayormente hermanos las estadísticas de este mutante son demasiadas abrumadoras que sinceramente cracks este mutante si tú lo sabes equipar de buena manera con los orbes te va a servir completamente y lo segundo si es que tú lo sabes llevar con una buena defensa en tu pvp déjenme decirles de que este mutante va a brillar muchísimo hermanos porque aquí también depende de cómo tú lo equipes y de con qué mutante lo lleves en tus batallas de tu pvp para que este mutante hermanos salió en la tienda a dinero real y también a 3000 de oro para poderlo conseguirlo porque hasta hoy en día estamos esperando de que salga ya sea en la sala de cambio o también hermanos en la sala reto o si no como recompensa final de los pvps hermanos que eso sería más genial porque la mayoría de ustedes lo quieren porque tiene un excelente daño ya que mayormente lo vemos como tag a este grandioso mutante este mutante es oculis como se estarán dando cuenta cracks aquí tenemos a este mutante oculis que como les había dicho hermanos es una tremenda joyita en el aspecto del daño porque aquí quiero darles un dato sumamente importante ya que este mutante oculis es el tercer mejor mutante en tener el mejor daño en todo el juego de mgg porque el primer mutante está gorda o el cruel el segundo mutante hermanos está urgan y el tercer mutante se podría decir que está este mutante oculis y en el gen necro sería el primero en tener este tremendo daño porque sinceramente hermanos si lo equipas con full orbes de ataque este mutante te estará sirviendo más que perfecto como tag para que mayormente puedas brindar algunos de tus aliados hermanos y así hermanos tener a este grandioso mutante como les había comentado ya que este mutante tiene una vida de 3524 que lo convierte en un mutante tanque tiene una velocidad de 3.85 que lo hace ser un mutante lento que para mi punto de vista hermanos debería de tener por lo menos más de 4500 de vida para que este mutante sea más accesible porque recordemos de que hay mutantes del gen mítico que quizás lo bajen sumamente rápido a este mutante y también tiene unos ataques necros y galácticos que hacen un daño en total de 2248 que lo convierte en un mutante cataclismático y aquí sinceramente hermanos este mutante tiene la habilidad de debilitamiento que te debilita un total de 337 mira ese potencial y estamos aquí en la batalla hermanos y miren esto tenemos a este mutante de aquí cracks que este mutante comienza atacándonos a nuestro mutante oculis que sinceramente hermanos pues este seyapsus y nos está hostigando un poco porque también les quería decir de que no solamente un mutante lento como ya sea no sé el mutante geralster galden o otro tipo de mutante más pueda bajarnos a nuestro mutante oculis tan rápidamente sino que los mutantes rápidos como puede ser mi micro no curva el mutantito zeus y todo ese tipo de mutantes por eso es bueno llevar a buenos mutantes que lo acompañen a este mutante oculis para que resalte mucho más de lo que ustedes piensan ya que si es que ustedes no hacen eso cracks y llevan a puro mutantes ya sea lentos o vertiginosos y mayormente te encuentras con una defensa rápida déjame decirte de que esa partida la vas a perder completamente porque este mutante como ya vieron tiene un excelente daño pero aquí lo que mayormente está mal de este mutante o la desventaja es de la vida hermanos la vida es lo que mayormente lo bajonea totalmente a este mutante pero el excelente daño hermanos que mayormente hace un daño en total de 195 mil sin ningún tipo de orbe porque este mutante todavía no tiene orbes hermanos ya que ahorita mismo les voy a recomendar cuáles van a ser los orbes perfectos para que este mutante les ayude completamente en sus batallas y vamos a ver en cámara lenta cuánto de brutal lo suele sacar a este mutante seyapsu como se estarán dando cuenta hermanos aquí ya tenemos a este mutante oculis que como ya se estarán dando cuenta está a su evo máximo que es el evo 570 y no solamente eso hermanos sino que aquí voy a recomendarle los orbes perfectos para que este mutante les pueda servir completamente en sus batallas comenzamos en los orbes especiales hermanos que de primera sí o sí les voy a recomendar que se lo equipen con un orbe de fortalecimiento de nivel 3 o nivel 4 el orbe que ustedes tengan cracks para que este mutante les suele servir completamente ya que si es que ustedes lo equipan con una rapidez de nivel 3 o nivel 4 no va a cambiar absolutamente nada hermanos este mutante va a seguir siendo un mutante lento quizás pase a ser un mutante intermedio con una velocidad de 4.5 por lo menos o inclusive un poco menos cracks pero se los recomiendo totalmente este orbe de fortalecimiento y también en el siguiente orbe también se los voy a recomendar con otro orbe de fortalecimiento cracks ya que recordemos de que este mutante lo que necesita es tener más fortalecimiento para que a la hora que lo ataquen hermanos siga fortaleciéndose su poder cada vez más hermanos y mate de un solo ataque a sus rivales que mayormente lo hacen mucho daño como puede ser el mutantito Mimicron no curva en el siguiente orbe cracks aquí si les voy a recomendar que se lo equipen con este orbe de vida de nivel 4 porque recordemos que la pequeña desventaja que tiene este mutante es la vida y con este orbe de vida de nivel 4 la vida estará aumentando mucho más que mayormente aguantará siquiera dos ataques más de ciertos mutantes y así este mutante poder deslumbrar completamente en tus batallas nos encontramos en la primera batalla hermanos y miren esta defensa cracks que aquí si me acuerdo de este tipo de defensas hermanos de estos mutantes rey sin nombre que déjenme decirles de que si es que tú los fortaleces cracks estos mutantes te van a derrotar de un solo ataque y creo que me lo van a matar lamentablemente a mi mutante oculis porque la desventaja es la vida que tiene este mutante si es que este mutante llegara a tener por lo menos 350 mil de vida aguantara los dos ataques de estos mutantes pero aquí quizás con un crítico nos podemos salvar hermanos pero miren estos orbes hermanos que tienen full orbes de respuesta what the fuck a estos mutantes ok acá sinceramente perfecto hermanos no me lo esperaba esto porque también nuestros mutantes están más que mamados y lo bajamos de un solo ataque a este tipo de mutantes perfectos que obviamente con este mutante leviatán derroto de primera a este mutante y vamos a ver si es que este mutante rey sin nombre me llega a bajar completamente y hermanos se fue directamente por nuestro mutante mixologo que le da chance a atacar a nuestro mutante oculis que este mutante oculis hermanos miren esto sin ningún orbe de daño pues déjenme decirles de que es una tremenda joyita porque si lo hubiera equipado con full orbes de ataque pues déjenme decirles que lo hubiera matado de un solo ataque hermanos pero aquí vamos a ver que tanto de daño lo hace 195 mil y quiero ver la respuesta cuánto me va a ser de respuesta hermanos y vamos a ver 71 mil perfecto que me lo deja absolutamente vivo pero aquí muchos de ustedes no se han fijado en esto de que mayormente un debilitamiento de 68 mil que eso está genial hermanos y así pasaremos directamente a la segunda batalla nos encontramos en la segunda batalla hermanos y miren esta defensa de puros mutantes ejecutores y estos mutantes no están en su versión platino hermanos sino que son mutantes del reactor cracks que mayormente lo han puesto como defensa vamos a ver cómo están equipados y solamente tienen full orbes de experiencia que mayormente no se nos va a dificultar tanto porque aquí nuestro mutante los va a bajar uno por uno aunque pensándolo bien hermanos podemos hacer un ataque triple que mayormente nos conviene mucho así que no voy a hacerles un ataque individual perfectamente bajo a ese mutante ejecutor que con este mutante de aquí que este mutante la verdad no me acuerdo si es que ya lo arreglaron o sea porque tenía el bug en vez de fortalecerse disminuía su ataque hermanos espero de que ya hayan arreglado este bug hermanos porque la verdad se incomodaba muchísimo y aquí no sé qué hice hermanos que le metí un ataque triple que no me acordaba de que este mutante pues tenía el gen cyber pero en ataque triple hermanos yo pensé que era individual ya no me acuerdo pero aquí nos da chance de poder atacar con este mutante y destruir a este mutante ejecutor del medio perfecto que cerraremos con broche de oro con este mutante asteroide cracks y como les había dicho este mutante oculis va a deslumbrar siempre y cuando tú lo traigas con buenos mutantes que también sepan luchar en estas batallas hermanos y mayormente puedas ganarte más 100 puntos nos encontramos en la tercera y última batalla hermanos y miren esta defensa donde tenemos a un Lancelot que si es que no me equivoco está en su versión de bronce a este mutante Artor que está en su versión platino hermanos ya este mutante Brad que también creo que están en su versión de bronce o plata exactamente no me acuerdo hermanos pero tenemos a puros mutantes sables que aquí la desventaja hermanos es para nuestro mutante de aquí pues este mutantito de aquí que se me fue absolutamente el nombre pero vamos a tratar de bajar uno por uno vamos a irnos por este mutante Brad perfecto que lo destruimos de un solo ataque hermanos que mayormente los tres ataques o dos ataques bueno hermanos se fueron para nuestro mutante de ahí que aquí con este mutante Leviathan voy a destruir de primera a este mutante pues Thor perfectamente y con este mutante oculis estaremos destruyendo de un solo ataque y así hermanos finalizando totalmente la batalla cracks que miren ese tremendo daño hermanos que ni siquiera nos han fortalecido y no hemos podido ver absolutamente nada de nuestro fortalecimiento pero al fin y al cabo hermanos este mutante es una tremenda joyita para cualquier tipo de mutante y así hermanos ganar absolutamente tus batallas así que hermanos quisiera que me comenten en la cajita de comentarios de que les parece este grandioso mutante como lo es el mutantito oculis si es que en verdad es el mejor mutante en tener más daño en su gen necro y mayormente de que orbes lo equiparían a este mutantito oculis hey tú si tú te gustó la edición de este video porque te invito a que te suscribas a este canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando pero cuando yo suba un nuevo video y también no te olvides de compartir este video en tu facebook personal y etiquetar a toda tu gente para que esta familia y esta comunidad vaya creciendo de poco a poco y nada hermanos no tengo más que decir que bye no 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 no